¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios aquí. Se mira muy bien. ¿Y la pierna qué dice? Pues aquí. La prótesis. Ahí va. Como que como que la tengo como que estoy un poquito desbalanceada porque no puedo caminar mucho porque me duele el carro. Ah, le duele. Sí, o sea que a mí me figura que necesito unos... Mira, me pongo así como que me falta... Nivel. Sí, nivel. Así, mira. Mira, la pierna. Y a lo mejor eso sea lo que me afecta. ¿Cuál es la pierna? Esa es la pierna que tiene mal. Y no puedo andar mucho parada, pues. Es el problema. Hago todo, pero lo hago... Con la silla. Con la silla. Me paro a lavar los trastes. Me camino aquí. Voy al baño. Caminando, pero... Y la andadera. La andadera sí tembló la voz. Ah, qué bueno. Sí, también. Bendito de Dios. Ya fui visitar a sus hermanos. Ay, qué bueno, bendito. Ahí estaban, sí. Sí, ya me estaban esperando dos. Mía... Estaban en el... Ahí afuera, Ismael... Es que yo le hablé a la Tere. Sí, me dijo. Y le dije, por favor, le dije yo, diles, porque a veces se van aquí a una milpa. Y sí, que nos llegan a la leña. Y que los hermanos también le andaban. Le dije, que va a venir Fabián. Le dije, que lo esperen. Le dije. Sí, sí. Le dije, de perdida. Le dije yo, para que se pongan una camisola. Y jamás, José. No, ya me estaban esperando. Sí. Sí, porque... Porque a veces se van, pues. Y sí, iban para allá. Y le dije yo, a la Tere. Por favor, Tere. Le dije, avísale. Le dije yo, que dice Fabián que va a venir. Lo bueno que tengo el teléfono, me dio Manuel. Ah, sí. Y así ya voy a saber para la vuelta. Ese es el teléfono mío. El de aquí, el de los otros, ¿no? Sí. Sí. Y ya usted me va a decir si está. Sí. Sí, de este... Bendito de Dios. Muchas gracias. Muy contentos ahí. Muy contentos, sí, pobrecitos. Que en diciembre vine y no estaban, pues. Sí, no, no estaban. Estaban, es que se van al mocillo. Y este, Manuel Ángel ya está por ir otra vez a la... Sí, me dijo del ojo, ¿no? Sí, pues, fíjate, trae el problema ese, pero... Resulta que está con la presión, porque... Ah, pero eso no lo han podido operar. Sí, por eso no lo han podido operar. Sí. Y de este, y pues... Bendito de Dios. Sí, hace mucho que quería. ¿Puede café? No, no, gracias. Ya tomé ahí con doña Panchita en la entrada. Y ahorita también vengo con Manuel y también. Gracias, gracias. Ya de aquí ya me voy para el pueblo. Comida. No, gracias ya. Ya lo echamos también. Bendito de Dios. Muy amable. ¿Y cómo viene el doña, don Panchita? Bien, muy contento. Hace mucho que quería venir para acá. Me gusta mucho pasearse. Qué bueno. ¿Y hace tortillas ahí? Sí, hago tortillas y... Hago todo. Aquí sondeado, porque yo no puedo andar. Pongo las ollas aquí también, apenas. Estaba bajita, ¿no? Sí, esta está bajita. Aquella es la que está alta porque se me ocurrió hacer... Ponerlo así, ¿no ves? Es lo único que el hijo me dijo, no lo hagas porque tú no vas a poder... Le puso como un escaloncito. Sí, pero esa sí queda bien, apenas queda bien. Qué bueno. Sí, pero ya hago las de maseca. Aquí sí hago de harina, pero el problema es que la pusimos mal cuesta porque me pega todo lo caliente. ¿No estaba esta estufante o si estaba? Sí. ¿Siempre ha estado? Sí. Un día me acuerdo que estabas en tu tortilla, entonces era ahí. Sí, aquí hice. Sí, aquí las hice, sí. Manuel también tiene una valenzuela igual. Ajá. ¿Y lo calienta la casa, no? Ahorita en tiempo de frío. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy suave. Sí, porque la calienta. Y aparte que aquí no crees que es muy helada la casa. Ah, ¿no? Pero esto pues le ayuda mucho. Puede ser una despensa, Rosa, porque te ayuda un poquito. Muchas gracias. Tengo mucho gusto de verla de nuevo. Muchas gracias. Ándale, pues. Bendito de Dios. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Bendito de Dios. Gracias por la gente que apoya y todo eso. Gracias. Bendito sea Dios.